Parque, nos ha traído el tío Ronco, así es que no estoy solo, por eso dije estamos, porque estoy con mi querida esposa. Así es, así es amiguitos, ¿cómo están? Bueno, les tenemos una sorpresa. Primero les voy a decir que gracias a ustedes hemos estado cumpliendo este sueño de poder estar acá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos ustedes por ese cariño, por ese apoyo. Sin ustedes nada de esto fuera posible. Gracias a ustedes nuestros seguidores que, bueno, podemos compartir acá y ver a nuestros familiares de acá en Estados Unidos. Ese ha sido uno de los sueños de mi esposa poder llegar acá y recontrarse con la familia después de seis años. Así es mis amiguitos, fue un momento muy bello poderlos ver después de tantos años y pues, como ustedes saben, siempre he salido en cámaras con antifaz o con la mascarilla o solo mi voz. Y pues había gente que quería conocerme, pues esta vez ya me van a conocer. Se acabó el día de hoy el contrato y ahora ya puede ya salir libremente en los videos, así es que les voy a presentar a mi esposa ya formalmente. Aquí está mi querida Paola o a ella le gusta que le digan más Caterina, ¿no? Caterina, la tóxica Jiti con ustedes, ahí les presento. Hola, hola, ¿qué tal amiguitos? ¿Qué tal? Bueno, como ya muchos querían conocerme, ya no querían la voz, ya no querían la mascarilla, ya no querían que se se con el antifaz, pues, bueno, ahora me presento. Yo me llamo Katy y un gusto conocerles a todos ustedes, espero que les guste lo que ven. Y bueno, hago este videito porque, como dijo acá Mónico, ya se acabó el contrato, hemos decidido ya sacar el personaje y para que la gente también ya deje esa intriga, ese hate, ese odio que votan, que tal vez tengo cicatrices, me acomplejo de mi cara, tiene deudas, doble máscara, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, bueno, ya me pueden conocer ahorita. Así es que mis amigos también, pero obviamente este video, siempre me gusta aclarar, hacemos para la gente que nos quiere, ¿no? Para los seguidores de Mónico y su tóxica, desde el comienzo, la gente que nos ha visto crecer en redes sociales, nuestros inicios, siempre he dicho yo, queremos ser ese ejemplo de superación. Operación para las redes sociales es un mercado nuevo en el Ecuador. La mayoría de la gente no sabe cómo funcionan las redes sociales, no sabe que es un trabajo, que se puede ganar dinero. Nosotros hemos sido ese ejemplo, hemos ido mostrando la parte de cómo empezamos. Y gracias a las redes sociales, pues hoy tenemos la oportunidad de estar aquí en Estados Unidos. Así es que yo creo que todos podemos. Yo siempre he dicho las redes sociales es libre, no cuesta nada. Todo el mundo puede hacer contenido. Yo quisiera a la gente que a veces nos habla, nos critica. Yo les invito a lo mejor a que en vez de una crítica, sea un comentario de enséñanos o cómo vamos nuestro paso, cómo vamos a redes sociales. Que sería buenazo que siga expandiéndose. En el Ecuador hay bastante talento en muchos ámbitos, no deportivo, artístico. Entonces las redes sociales sirven para abrir esa brecha, para todos, abrir ese camino. Así es que mis amigos, el día de hoy no hemos traído un contenido tóxico ni chistoso como los que están acostumbrados a hacer. Ha sido para compartir con ustedes estos dos años en redes sociales, en las buenas, en las malas, con alabos, con insultos. Pero ahí estamos constante y que quede como nuevamente un ejemplo de superación. Mi esposa y yo también estamos, hemos estado en terapias, estamos tratando de solucionar todo lo que a nosotros también nos ha pasado, nuestro hogar. Así es que todo por la familia y espero que de alguna manera se tome como un pequeño ejemplo lo que nos ha venido sucediendo, la bendición de Dios. Como ha sido tan buena con nosotros y vamos a estar subiendo contenido ya acá en los Estados Unidos en el tiempito que podamos. Ahorita nos han traído a pasear un ratito y en esas andamos pues. Sí, estamos conociendo un poquito más de acá en los Estados Unidos. Muy bonito, por cierto, muy bonito, muy hermoso. Está haciendo un frío fatal que no se imaginan. No se compara en nada ya a la tacón. Es como estar en el cotopás y en el mismo hielo. Por eso estamos con las gorras, con bufandos, porque es bastante frío, bastante frío. Y bueno, también quiero aprovechar en este video para agradecer al señor Patricio Récord International. Él es la persona, el empresario que nos trajo hasta acá. Sí, muchísimas gracias por habernos tomado en cuenta. Muchísimas gracias a todo el grupo mismo de Patricio Récord. Y también les mando un saludito a mis seguidoras más fieles, a mi familia, a mis hermanas. Gracias por ese apoyo. Y nada, pues mis amigos, ya por fin, por fin, ahora se pueden dar cuenta que la tóxica no tiene cara de mala. Yo tengo cara de angelita, no hago nada de daño. ¡Uta madre! Por ahí está el que siempre nos da... El más frío de siempre. Qué bestia, Dios mío. Sigo qué bestia estar con él. Bueno, esos mis amigos, aquí les dejamos un pequeño adelanto de lo que se viene. Desde allá muchas gracias del apoyo. Estamos aquí con el tío Ronco. Saludos, saludos de ahí, saludos. Muchos saluditos a toda esa gente, señor Edemótico y su tóxica. Él es la persona que nos está guiando. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Ayer llegamos, hoy día salimos un ratito y bueno, se vienen más cosas, ¿no? Así es, mis amiguitos. Así que un gusto conocerles a todos ustedes y a ustedes que me conozcan a mí. Ya nos estaremos viendo en más videos. Chau, 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 chau. Un besito para que crean sin decir que no somos. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.